Bienvenidos a nuestro segmento de siempre fashion, nunca in fashion. El día de hoy venimos con excelentes noticias y también una muy buena invitación para todos ustedes y es a la séptima edición de Chinandega Moda, ahorita enfocando mentes creativas. Qué bonito el lema y ya se encuentra con nosotros en la casa de primera hora. Tenemos a la alcaldesa del municipio del Viejo, ella es Doña María del Tránsito Guevara y también tenemos a una de las tantas modelos que van a estar formando parte de esta séptima edición, Naomi Rivas. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Doña María del Tránsito, me gustaría que nos comentara un poco acerca de la preparación que están teniendo para esta séptima edición de Chinandega Moda. Buenos días a todos, la verdad es que estamos muy contentos con esta invitación, agradecidos y con mucha alegría, ¿verdad? Queremos compartir y a la vez invitar a que vayan a ver el crecimiento de Chinandega Moda en su séptima edición porque a lo largo de estos siete años hemos venido preparándonos mejor y cosechando prestigio, ¿verdad? Sembrando semillas de prestigio y vemos los resultados. Nos hemos planteado un desafío y presentar algo nuevo, ¿verdad? En esta séptima edición y lo estamos logrando porque diez diseñadores están trabajando con ese lema, enfocando mentes creativas y con esa correcta interpretación de lo que significa el lema, están trabajando los diseñadores para presentar en su colección lo mejor de ellos. Entonces, muy contentos, muy alegres, asegurándonos de que esta séptima edición tenga muchísimo más éxito que los años anteriores. Una plataforma pionera del arte y la moda, ¿verdad? Los diseñadores son del departamento de Chinandega, todos, ¿verdad? Van a estar divididos porque tengo entendido que son dos días, ¿verdad? Dos días. De Chinandega Moda. Entonces, hablemos un poquito de eso, ¿cómo está hasta el momento esta organización? 15 y 16 de noviembre, ¿verdad? En la antigua estación para que tengamos grabadito, ¿verdad? La fecha y el local. Y estaremos haciendo esas pasarelas hermosas. La verdad es que sí, está organizado de tal manera que no solamente se enfoquen en las pasarelas, sino también en los espacios de recreación que va a tener la expoferia, la zona selfie, la animación, la música, el ambiente de familia, para que disfrute la familia realmente. Doña María, ¿conoce aproximadamente cuánto es el número de modelos que van a estar formando parte de la edición? 59 modelos, es bastante, y 10 diseñadores. Y emprendedores, muchísimo, ¿verdad? Y ya vamos a platicar un poquito de esos detalles, pero antes quiero platicar también con Naomi, que es parte de esos 59 modelos que van a estar formando parte de esta séptima edición de Chinandega Moda. Quiero que me comentes, Naomi, cómo ha sido tu preparación, hace cuánto ustedes están en práctica con los vestuarios, cómo es ese tema de la organización, ¿es tu primer año o no? Segundo año, ok, comentanos un poco. Cada uno de los chicos y chicas que fueron a hacer casting y fueron seleccionados para hacer modelos oficiales de la plataforma han dado su 100% para que esta edición sea una edición con mucho éxito. Ok, ustedes tienen, me imagino, maestros de pasarela que están con ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Él ha sido muy bueno y pues nos ha enseñado mucho. De igual manera, todos hemos puesto interés para aprender todo lo que él nos dice. ¿Te gustó el año pasado que participaste, que fue tu primera vez en el Chinandega Moda? De hecho, sí y gracias a Dios este año, pues Chinandega Moda me abrió más puertas y me ha dado más oportunidades, como estar aquí y ser la imagen de la plataforma. Sí, precisamente eso te quería preguntar, que no solo ustedes van a hacer la pasarela, no solo modelan los diseños de cada uno de estos grandes diseñadores, sino que también ustedes están proyectando como modelo. Ok, doña María, del tránsito, ahora sí me gustaría que habláramos un poquito, aparte de las pasarelas y de conocer el gran trabajo de estos diseñadores, ¿qué van a poder vivir las familias nicaragüenses que quieran asistir a este gran evento? No se lo pueden perder, ¿verdad? La gastronomía chinandegana está ahí, lo mejor, a degustar toda esa gastronomía chinandegana, chinandegana que tiene una variedad y variedad en la forma de presentarla, variedad en el gusto y realmente vale la pena, ¿verdad? Hay un área de gastronomía, un área de selfie, hay una expoferia que realmente, textil, vestuario, lo que la persona visite la feria va a encontrar de todo. ¿Habrán números culturales? Hay números culturales, hay una animación permanente, realmente hermosa, que invita a la familia a disfrutar. Y entonces, indudablemente que esto no sería posible sin el acompañamiento, el asesoramiento y el apoyo de Nicaragua Diseña, ¿verdad? Del Instituto de Turismo y de las alcaldías del departamento, ¿verdad? Todos estamos con ese lema, enfocando mentes creativas. Y entonces todos estamos en sintonía de que debemos asegurar una buena preparación, te garantiza un evento de más nivel y de más categoría. Sí, de mucha más calidad. De mucha más calidad. Entonces, realmente Chinandega Moda ya es eso, una plataforma del arte y el diseño. Porque no solamente es que el diseñador desarrolle sus capacidades y sus mejores expresiones del arte, sino que también la colección que nos presenten, ¿verdad? Y le presenten a la población sea la esencia del diseñador. Por supuesto, y mostrando también que hay un gran talento en Chinandega. Imagínense, 59 diseñadores formando parte de este gran evento. Es increíble. Estamos viendo en imágenes años anteriores, ¿verdad? Y el éxito que ha tenido esta plataforma. Qué bonito. Y no solo la gente de Chinandega, toda la población nicaragüense puede asistir a estos dos días que van a ser, a ver, viernes y sábado, ¿verdad? Viernes y sábado. Ok. Siempre los diseñadores son de León, de Managua, de Matagalpa, de Huigalpa. Entonces, siempre llegan acompañados. Por eso es que estamos extendiendo nuestra invitación a todo Nicaragua. A que nos acompañen a ver el crecimiento y el talento del diseñador, de los modelos y de los emprendedores también, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, va a ser dos días de alegría, dos días de animación, dos días de disfrute como familia, ¿verdad? Así es que los esperamos a todos y ahí estaremos, recibiéndolos con esa calidez que nos caracteriza a los chinandeganos. ¿A partir de qué hora dará inicio el chinandegamón? Todo el día, vamos a estar desde la mañana y los dos días, ¿verdad? Hasta finalizar. Y las pasarelas que es lo más esperado. Que eso ya es al final en la tarde, ¿verdad? Sí, en la noche, sí. Toda la mañana van a estar disponibles las actividades culturales, la gastronomía, la expoferia también. Todo, todo, todo. Ok, excelente. Me gustaría, antes que finalizáramos con esta entrevista, doña María, que nos mencionara, ya sabemos que las fechas son 15 y 16 de noviembre. ¿El lugar específicamente de ubicación? La antigua estación del ferrocarril. Ok. En la antigua estación, todo el mundo conoce un lugar muy propicio para este tipo de eventos, espacioso y lugar donde la familia puede estar ubicada como tranquilamente disfrutando. Disfrutando de la cultura, disfrutando de la música, disfrutando de la feria, de la expoferia, disfrutando todo lo que contiene el evento. Ok. Naomi, ustedes tienen redes sociales donde las personas puedan buscarlos como Chinandega Moda y así conocer un poquito más de las actividades que van a tener y sobre todo también aquellos jóvenes que quieran formar parte en años posteriores como modelos, perfectamente se puedan abocar con ustedes. ¿Cómo aparecen en redes? En las redes sociales aparecemos como Chinandega Moda y pues están todos cordialmente invitados para el próximo año y sean parte de la edición. Ok. Bueno, muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana con buenas noticias acá en Primera Hora. Nosotros vamos a finalizar con esta entrevista, con este segmento de Siempre Fashion y nos vamos a trasladar al escenario con las chicas que tienen mucho más de la revista Primera Hora. ¡Gracias!